Bienvenidos mis amigos del ciclismo aquí en antenados.com.co. Hoy hemos corrido la etapa más larga del Tour de Francia, casi 250 kilómetros, y también una etapa la más emocionante de todas, tal vez las que hasta el momento se han corrido, por la fuga de 29 hombres entre los cuales se fueron varios de los principales artistas, entre otros el propio líder de la carrera, que cumple su primer Tour de Francia, primera etapa que ya ha ganado, primera camiseta amarilla. Van der Poel se va en la compañía de hombres de experiencia como Mohori, como Vincenzo Nibali, e igualmente Wood Van Aert, y ellos iban al final a definir la etapa entre ellos, consiguieron una ventaja de cerca de 5 o 6 minutos en la carretera, y luego en el final ya definieron entre ellos en favor de Mohori, con el segundo puesto de Stoimbens, y el lote de los principales de sus rivales llegaría a minuto 40 segundos con el propio líder Van der Poel, e igualmente con Van Aert, que se convierten en primero y segundo de la clasificación general. Hoy hubo que aplicar aquello de que a rey muerto, rey puesto, porque Primo Roelich, líder del equipo de Jumbo, sufre las consecuencias de una caída, no anda bien y por lo tanto tiene que ser el liderato de su equipo, a Wood Van Aert, que ahora es segundo de la general. Y Geraint Thomas también pasa a dificultades y seguramente será Richard Carapaz, el hombre del Ineos para el Tour. El gran favorito que es Pogacar se defendió de la manera que pudo individual y colectivamente llegó a 5 minutos y 15 segundos con 5 colombianos, llegaron allí exactamente López, Urán, Higuita, Herrera e igualmente el Chavito. A 18.35 llegó Nairo Quintana en el grupo de los últimos corredores, cumpliendo lo que había anunciado, que no se encuentra en su mejor condición. En la clasificación general, Rigoberto Urán continúa siendo nuestro mejor hombre en el top 10, a 5 minutos y 4 segundos, con una general que sigue encabezada por Van der Poel, 30 segundos de ventaja sobre Van Aert y el tercero a 1 minuto 40 segundos es Cásper Agrín. Mañana la primera etapa de Gran Montaña, donde precisamente tendremos 5 premios de montaña, uno de cuarta, uno de tercera y tres de primera. El último de ellos a 14 kilómetros de la llegada, que son descendiendo 12 y 2 en terreno plano. Mañana comienza un nuevo tour, el Tour de la Montaña. Invitación para hablarles mañana de este Tour de Francia. Chao. Chao.